Muy buenas tardes y a esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Javier Nichirinos en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, información relevante a esta hora, veamos. Así es, Rodizelis, nosotros seguimos acá desde el Aeropuerto Internacional de Maiketía, Simón Bolívar, dándole cobertura a lo que ha sido el arribo a suelo venezolano de las primeras 100.000 dosis de la Sputnik V que llegan y que forman parte de ese contrato firmado con Rusia de un total de 10 millones de dosis para la inmunización de la población venezolana. Ya se encuentran acá las autoridades que en representación del pueblo y Estado venezolano van a estar recibiendo estas dosis que fueron trasladadas desde Moscú en una aeronave de conviasa. Vemos allí a través de las imágenes las cajas por motivos de bioseguridad y para respetar la cadena de frío son trasladadas desde ese punto de vista, en esas cajas que ustedes pueden apreciar allí a través de las imágenes. Es un proceso que se desarrolla muy rápido para cuidar la cadena de frío de las vacunas Sputnik V para su preservación. Ya se encuentran acá la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el canciller de la Nación, Jorge Arriaza, el ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado. En representación de Rusia está el embajador acreditado en nuestro país, excelentísimo señor Sergio Melchik Bagdazarot, quien estará acompañando a las autoridades venezolanas en este recibimiento. Es un hecho histórico e importante para Venezuela porque es el primer paso para iniciar el proceso de inmunización de la población venezolana. Compartía con nosotros el ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado, que se trata de un primer cargamento de unas 100.000 dosis y que se han priorizado los grupos para iniciar este proceso de inmunización a los médicos. El personal sanitario que está al frente del combate de la COVID-19 en la primera línea, hablamos de los médicos e enfermeros que están vinculados directamente con los pacientes que han sido contagiados por la COVID-19. Posteriormente se van a ir incorporando otros grupos como personas que tienen alguna enfermedad de base y que pudiesen verse complicada su salud de llegar a contagiarse con el virus. Siguen apreciando a través de las imágenes, vemos allí todo el personal de la prensa que está dando cobertura a este hecho tan importante en Venezuela como es el arribo de las primeras dosis de la Sputnik V a suelo venezolano para iniciar el proceso de vacunación masiva. Veíamos allí también algún personal de la salud con las banderas de Rusia, banderas de Venezuela presentes acá y que forman parte de ese recibimiento también de estas primeras dosis de la Sputnik V. A manera de contexto podemos a esta hora compartir con ustedes lo que ha sido esa ruta para llegar a este sábado con este primer arribo de este lote de Sputnik V. Recordemos que el pasado mes de octubre del año 2020 arribó a nuestro país un primer cargamento de esta vacuna rusa justamente para participar en la fase 3 de ensayos clínicos donde participaron 2.000 venezolanos. Según compartía con nosotros en esa oportunidad el ministro del Poder Popular para la Salud de nuestro país, doctor Carlos Alvarado, de estos 2.000 venezolanos, recordemos que participó también el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Siguen apreciando a través de las imágenes lo que ha sido el arribo de esta aeronave de combiasa con este primer lote de las Sputnik V. Para contextualizar el significado que tiene el arribo de esta vacuna a nuestro país, le recordamos a nuestros amigos televidentes, según información que hemos comprobado en la página web de la Sputnik V, que se trata de la primera vacuna registrada en el mundo a base de una plataforma probada, basada en vectores adenovirales humanos, una vacuna que ha sido registrada en la actualidad en 27 países que ya han comprobado y han adquirido y han comenzado, al igual que Venezuela, este proceso para la adquisición de la vacuna de la Sputnik V, recordando además que más de 40.000 voluntarios participaron en los ensayos clínicos posterior al registro de la vacuna. Además, la Sputnik V es una de las tres vacunas del mundo con una eficacia superior al 90%. Datos importantes, datos que comprueban la eficacia de este fármaco que arriba a suelo venezolano este sábado para iniciar el proceso de inmunización masiva de la población venezolana. Se espera, decía también el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, que la meta de Venezuela es la inmunización de más del 70% de su población. Se va a iniciar con grupos priorizados, pero para que la población esté consciente se va a hacer una inmunización masiva, solo que se va a realizar por fases priorizando algunos grupos, como lo decía anteriormente, como son los grupos sanitarios, personas que tienen alguna enfermedad de base. Les decía entonces que es 27, es el número de países que han probado el uso de la vacuna contra el coronavirus, información que fue compartida por el Fondo de Inversión Directa de Rusia. Siguen apreciando a través de las imágenes, amigos televidentes, allí ven las cavas en el cual se están trasladando las vacunas para ya llevarlas a las cavas y para hacer el traslado donde va a estar resguardado este medicamento. Y que bueno, esperamos las declaraciones de las autoridades venezolanas para que comparta con nosotros cuándo se va a realizar la inmunización, cuándo se van a hacer las primeras inyecciones. Así que estamos a la espera de las declaraciones por parte de las autoridades venezolanas que hacen acto de presencia acá en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, en representación de Venezuela. Seguimos compartiendo con ustedes datos importantes respecto a lo que significa la Sputnik V, esos avances científicos y tecnológicos que ha dado Rusia para combatir la COVID-19, destacando que Venezuela fue uno de los primeros países en respaldar las iniciativas de Rusia en esta ardua lucha contra el COVID-19. La vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, AD26 y AD5, que se aplican en dos inyecciones administradas en una separación de unos 21 días entre una y la otra. Es una solución que no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales que no se multiplican y resultan completamente seguros para la salud venezolana. Son datos que hemos comprobado a través de la información que ha compartido en la página de la Sputnik V para mantener a la población informada sobre cómo avanzan estas iniciativas de Moscú. No solamente es la Sputnik V, sino otras vacunas que también están desarrollando para combatir la COVID-19. Siguen apreciando a través de las imágenes el descargue de estas vacunas de la aeronave de Conviasa, compartiendo con todos ustedes, amigos televidentes, que fue posible también gracias a ese esfuerzo realizado por esta empresa, Conviasa, empresa del Estado venezolano. Compartían algunos datos con nosotros que tuvieron una ardua misión, puesto que hubo mucha nevada en la ciudad de Moscú. Sin embargo, eso no fue impedimento para que estos pilotos pudiesen cumplir con esta misión de trasladar a suelo venezolano las primeras 100.000 dosis de la Sputnik V para iniciar este proceso de inmunización masiva en territorio venezolano. Se espera, les decía, más del 70% de la vacunación del pueblo de Venezuela. Siguen apreciando a través de las imágenes cómo se realiza el descargue de las diversas cavas que han venido a bordo de esta aeronave de Conviasa. El despliegue de la prensa, muchos medios de comunicación dando cobertura, medios de comunicación nacionales e internacionales dándole cobertura a este hecho tan importante para Venezuela, además en la vanguardia en esa ardua lucha contra el COVID-19. Imágenes en vivo y directo que transmitimos a esta hora desde Venezolana de Televisión, desde el aeropuerto internacional de Maiketía. El día de hoy, de esta forma, la República Bolivariana de Venezuela, de manera oficial, ya recibe este primer lote de vacunas Sputnik V para iniciar el proceso de inmunización masiva. Decía el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que es un hecho histórico posible gracias al esfuerzo y trabajos de investigación donde participaron científicos venezolanos, médicos venezolanos y especialistas de la Federación Rusa, donde en esas conversaciones fue posible llegar a la firma de ese acuerdo para iniciar la adquisición de las Sputnik V. Veo un contrato que contempla en una primera fase de 10 millones de dosis. Lo recordamos, lo compartimos con ustedes. Sucedió en el mes de diciembre la firma de este contrato, donde por Venezuela participó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el ministro de la Salud, Carlos Alvarado, en conjunto con el acreditado en nuestro país de la Federación Rusa, embajador excelentísimo señor Sergit Melik Bagdazarov. Siguen apreciando en vivo y directo estas imágenes que transmitimos para ustedes, un hecho histórico. Este sábado Venezuela recibe el primer lote de 100 mil dosis de la Sputnik V. Vemos allí a todo el personal de Conviasa y el personal del Ministerio del Poder para la Salud recibiendo estas cavas que contienen la vacuna para iniciar el proceso de vacunación acá en territorio venezolano. También decía el presidente Nicolás Maduro Moros en días pasados ese agradecimiento al presidente Vladimir Putin por estos esfuerzos y que además eleva a un alto nivel esa cooperación entre ambas naciones, sobre todo en el ámbito de la salud, son árduos los esfuerzos y las iniciativas que busca el Estado venezolano para garantizar la salud de nuestro país. Les decía que esta actividad está presidida por autoridades como la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el canciller Jorge Arreaza y el ministro Carlos Alvarado, que dentro de pocos minutos estaremos escuchando las declaraciones que van a estar compartiendo con los distintos medios de comunicación y por supuesto con todo el pueblo venezolano. Imágenes históricas, imágenes inéditas que compartimos a esta hora con ustedes a través de nuestra señal de venezolana de televisión. Decía también el presidente Nicolás Maduro Moros que por parte de Venezuela ha sido arduo el respaldo hacia esta iniciativa, los diversos avances y iniciativas de Rusia por combatir la COVID-19, destacando también que Venezuela en el ámbito de la salud también ha desarrollado importantes hallazgos científicos para sumarlos a esta lucha contra el COVID-19, no solamente en el ámbito de la vacunación, como lo apreciamos a esta hora, sino también que son iniciativas de producción nacional, que esperemos también se estén convirtiendo en iniciativas que otros países pudiesen estar adoptando para el combate contra la COVID-19. Nosotros seguimos a la espera de lo que serán las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. A esta hora ya vemos la movilización de la prensa, así que dentro de pocos minutos ya estaremos escuchando a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien va a llevar la vocería principal en esta actividad desde el aeropuerto internacional de Maiketía, transmitiendo en vivo y directo por venezolana de televisión. También ustedes aprecian allí el traslado de las cabas que ya ha sido resguardado, se desarrolla de manera muy rápida para mantener y respetar la cadena de frío según los protocolos internacionales y también todos los mecanismos que se deben cumplir para el resguardo de este medicamento, como es la Sputnik V. Apreciamos el traslado de las autoridades hasta el podio principal para lo que serán las declaraciones a la prensa y al pueblo venezolano a propósito de este acto que se desarrolla acá en el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Sputnik V. es la primera vacuna registrada en el mundo con una plataforma probada basada en vectores adenovirales humanos y que ya ha sido registrada en 27 países. La Sputnik V. es una de las tres vacunas que supera el 90% de eficacia a nivel mundial. Hoy, la República Bolivariana de Venezuela recibe por parte de la Federación de Rusia el primer lote de estas vacunas, que será dispuesto para contrarrestar el COVID-19 en nuestro país. A continuación, palabras del excelentísimo señor Sergei Melik Bagdazarov, embajador extraordinario y plenipotenciado de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, señora vicepresidenta, señores ministros, colegas, amigos, todos. Me siento muy honrado de estar aquí en el aeropuerto de Simón Bolívar de Maiketía, recibiendo en Venezuela el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V. No es solo un honor, es un resultado de un fructífero trabajo que tuvo lugar entre nuestras partes, entre parte rusa y parte venezolana, para llevar esta vacuna para el pueblo venezolano. Venezuela era un primer país aquí en este hemisferio que recibió la vacuna en octubre para los ensayos clínicos y lo realizó perfectamente por la avaliación de nuestros colegas rusos. Y ahora lo que tenemos aquí es un símbolo de nuestra amistad, de nuestra cooperación, de nuestro futuro próspero y seguro. Muchísimas gracias. Palabras de la ciudadana Delci Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes, con el permiso de ustedes voy a retirar la mascarilla. Estamos en un lugar seguro, abierto, ventilado. Primero que nada, en este momento tan importante para Venezuela, para todo nuestro pueblo, quiero en nombre del presidente Nicolás Maduro agradecer al presidente de la Federación de Rusia, presidente Vladimir Putin, a su gobierno, a su pueblo y también a nuestro embajador, al embajador ruso en Venezuela por todos los esfuerzos y la cooperación para que este día sea ya una realidad. Lo decía nuestro hermano embajador, Serguéi, que Venezuela fue el primer país del hemisferio en recibir la vacuna para participar en la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V. Fue aquel día, un momento realmente histórico. Venía la humanidad recorriendo este camino de combate contra el COVID-19 y llegó la Sputnik V a Venezuela como primer país de este hemisferio para participar de los ensayos clínicos. Ensayos clínicos que el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, de Ciencia y Tecnología, el doctor Alexis Rodríguez, García, perdón, han venido adelantando todo el proceso para garantizar que esos ensayos, como dijo el embajador, fuesen perfectos. Los resultados que dio la vacuna en Venezuela fueron resultados perfectos y alcanzaron una eficacia del 100%. Estamos realmente, nos sentimos orgullosos, embajador, de la cooperación Rusia-Venezuela, donde Rusia ha extendido la mano amiga, solidaria, a nuestro pueblo. Un país agredido por potencias imperiales, un país bloqueado, un bloqueo criminal. Ayer, justamente, la relatora de las Naciones Unidas para medir el impacto en los derechos humanos producto de las medidas coercitivas unilaterales, rindió a un informe preliminar, canciller. Felicitamos el trabajo de la Cancillería por todo el esfuerzo que significó en dotar de información certera, válida, comprobada, a la relatora, la doctora Alina Aduat, quien confirmó y verificó el terrible impacto del bloqueo criminal contra el pueblo de Venezuela, el impacto en la salud, en la educación, en la alimentación, en vivienda, en ciencia y tecnología, en todos los aspectos que tienen que ver con la vida nacional. La relatora tuvo reuniones, sostuvo encuentros con todos los sectores de la vida venezolana, pública, privada, y de esa información trajo conclusiones muy contundentes. El primero de ellos, el impacto negativo del bloqueo criminal contra el pueblo venezolano. Incluso en situaciones humanitarias, como es el proceso de vacunación, a Venezuela, debe saberlo el mundo, se le ha sometido una especie de chantaje para que podamos usar los recursos para adquirir las vacunas para el pueblo venezolano. En medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, se pretende chantajear y extorsionar al pueblo venezolano por razones criminales realmente, porque no podemos decir que exista una razón válida para bloquear el acceso de Venezuela a las vacunas. Y los recursos que están bloqueados, que pertenecen, como lo dice el informe de la relatora, que pertenecen al pueblo de Venezuela, no a un gobierno, no a una persona que se autoatribuye las funciones de presidente falsamente de Venezuela para bloquear los recursos de nuestro pueblo. Esto es recurso, patrimonio del pueblo de Venezuela inviolable, goza de inmunidad. Pero esos recursos han sido bloqueados para que Venezuela pueda acceder a las vacunas, embajador. Nosotros entregamos pruebas fehacientes, todas las comunicaciones que hemos enviado a los bancos donde están bloqueados los recursos de Venezuela para que ese nos permitiera usar ese dinero para la compra de las vacunas. No fue negado, países como Estados Unidos, Portugal, no fue negado el acceso a los recursos del pueblo para acceder a las vacunas. De igual manera, al oro que está bloqueado en el Reino Unido, no fue atendida nuestra solicitud ni del Banco Central de Venezuela. Entregamos todas las comunicaciones que fueron consignadas para que dinero del pueblo venezolano estuviera accesible a efectos de tener acceso a las vacunas. Pero esto es la llegada de estas vacunas a Venezuela, estas primeras 100 mil dosis, refleja el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, preocupado permanentemente por el bienestar y la salud de nuestro pueblo. El sacrificio inmenso, los esfuerzos para contar con recursos y aquí están llegando las vacunas, gracias a los esfuerzos del gobierno del presidente Maduro, gracias a todos los sacrificios de nuestro pueblo para contar con el acceso a esta vacuna tan importante. Una de las vacunas más seguras del mundo, embajador. Lo dijimos cuando llegó por primera vez la vacuna a nuestro pueblo en el mes de octubre. Ya Rusia ha publicado los ensayos, los resultados, en reconocidas revistas internacionales como la Lancet. Ahí están los resultados de esta vacuna tan segura que tiene una eficacia del 91.6%, cuyos vectores se basan en adenovirus humanos, sus dos vectores. Es la primera vacuna en el mundo registrada en esta dirección. Así que, bueno, aquí está la vacuna para atender los sectores más vulnerables, más priorizados, el personal de salud. Por ejemplo, es una vacuna que va a atender los casos más agravados de pacientes con comorbilidades. Es una vacuna que busca reducir la transmisión comunitaria en un proceso donde nos encontramos en este momento, estimado embajador, en control de la pandemia. Pero que no podemos cantar victoria, como siempre nos dice el presidente Nicolás Maduro. No podemos cantar victoria, debemos cuidarnos. Y hoy estamos ya en carnaval. Y hemos dicho, bueno, carnaval es en el marco de la bioseguridad. No abandonar nunca la mascarilla, el distanciamiento entre una persona y la otra, evitar contactos cercanos, porque es lo que permite que el virus se transmita de una forma comunitaria y podamos tener nosotros un repunte. Así que aprovechamos esta oportunidad para hacer ese llamado al pueblo de Venezuela. Yo quiero hacer una distinción también muy especial a Conviasa, nuestra aerolínea venezolana, que en medio también del bloqueo, porque es una aerolínea bloqueada, bueno, creo que hay imágenes despegando de Moscú en medio de la peor nevada que no se veía desde 1973. Yo pido a venezolana de televisión que pueda compartir las imágenes de Conviasa en Moscú. Felicitamos a su presidente, al general Velázquez, por todos los esfuerzos de sortear, romper el criminal bloqueo contra nuestra aerolínea. Por ahí estuvo Conviasa, ahí estuvo, para servir al pueblo de Venezuela. No hay bloqueo que pueda con la felicidad de nuestro pueblo, con su esperanza, no hay bloqueo que pueda con nuestra determinación hacer libres e independientes. No hay forma de que los chantajes, las extorsiones puedan imponerse. Esa banda criminal que dirige Juan Guaidó, que ha puesto condiciones para que el pueblo de Venezuela sea vacunado, no, nosotros aquí estamos dando muestra de que sí podemos, por encima de cualquier intención criminal. Ahí están las imágenes de Conviasa en Moscú, en medio de una nevada, pero que hicieron posible la llegada de estas primeras 100.000 dosis. Bueno, quería nuevamente repetir y despedirme con el agradecimiento del presidente Nicolás Maduro, querido embajador, el agradecimiento del pueblo de Venezuela. Ya las redes están en, bueno, en efervescencia de felicidad y de alegría, porque sabemos que esto va a tener impacto en la vida nacional, va a tener impacto en nuestro sistema de salud, tanto público como privado, y va a poder Venezuela empezar a reiniciar un camino, pero nunca abandonar las medidas de bioseguridad. Ha llegado la vacuna Sputnik VET para la salud y para la vida del pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Señoras y señores, en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se les informa que ha concluido el acto. Por su amable atención y asistencia, muchas gracias. Muy buenas tardes. Han sido las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros y pueblo venezolano, daba ese agradecimiento al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a su pueblo por esta cooperación que ha permitido el arribo de estas primeras 100.000 dosis de la Sputnik VET para iniciar este proceso de inmunización masiva en nuestra nación. Destacaba también la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que se trata de un esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro Moros, pese a lo que ha sido las sanciones y el bloqueo activos que tiene Venezuela en el exterior y que han limitado la adquisición de estas vacunas. Sin embargo, vemos allí ese esfuerzo por parte del gobierno venezolano para garantizar la salud de la población. Además, destacaba lo que es la importancia de esta vacuna a nivel internacional, a nivel mundial, y de cuántos países ya han iniciado su adquisición. También destacaba mantener todas las normas de prevención, continuar con todas las acciones que ha venido ejecutando el presidente Nicolás Maduro Moros para contrarrestar el virus en Venezuela. Ese llamado a la prevención al pueblo venezolano, sobre todo en estos momentos, cuando comienza ya la época por los carnavales 2021. También ese agradecimiento a todo el equipo de Conviasa que hizo posible el traslado de estas vacunas. Compartía algún dato que desde 1973 no se veía una nevada como la que actualmente está atravesando Rusia. Sin embargo, no fue motivo para que todo el personal de Conviasa cumpliese su misión de trasladar las vacunas a territorio venezolano. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir esta transmisión desde el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, este sábado, arriba a Venezuela. 100.000 dosis de las PUC-Nive. Retornamos. Adelante. Y agradecemos a nuestra compañera Javier Nichirinos por esta información, recordando que hoy se concreta el primer arribo del cargamento de la vacuna rusa, un convenio de cooperación del más alto nivel estratégico, ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de la República. También se concreta la primera etapa del cronograma que ha dicho el jefe de Estado venezolano que llega a nuestro país para atender a la población venezolana, inmunizar a todo el país, ha dicho el jefe de Estado recientemente, y de esta manera se concreta, es un momento histórico para la nación, muy atentos a través de la pantalla de venezolana de televisión. Pero también, si usted quiere información detallada y de cuál va a ser ese cronograma de inmunización, recuerde también visitar la página del Ministerio de Salud. del Ministerio de Salud.